...a la princesita que tiene el voto secreto en este ritmo. ¡Ah, es cierto! Buenas noches, ¿cómo andan? Carmen, qué lindo que volviste. La verdad que se te extrañaba si bien Luisa cuidó tu lugar a la perfección y yo descubrí por primera vez... ¿Verdad, Julio? ¿Luisa? Sí. Alinoni. Sí, sí, sí. Perdón, Carmen, ahí está tu padre. ¡Ah! Ahí está. Y está el Pato Carré. Le cuento a la princesita que no conoce y googlea. No lo googlees. Te lo cuento yo. Mirá, el Pato Carré es el papá de Lisandro Carré. ¿Conoces a Lisandro Carré? Sí. ¿Sí? ¿A Lisandro, sí? Ajá. ¿Quién le conduce? Ah, sí, Lisandro de los Sábados. Bueno, es el hijo del Pato Carré. Bien, mi papá y Tristán, mi querido Tristán, que le mando un beso enorme y a sus hijos y a toda la familia. ¡Qué bueno! ¡Qué facha, eh! Tres grandes figuras. ¡Qué le voy a hablar un poco Moria! ¡Qué emocionante! Bueno, sí, yo no tenía idea de lo que era el Club del Canal. Quiero que lo sepan. No, googleé rápido, pero quiero agradecer la ayuda. ¡Ajá! 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 La ayuda. Yo googleé rápido, dice, me encanta. Vos sos más casi ángeles que el Club del Canal. No he visto tampoco, no. ¿Dónde estabas, Karina? Chiquititas. Pero qué sé yo, no sé, yo no sabía. Igual agradezco públicamente la ayuda de Oscar, que agradezco también a Producción el video que pasaron atrás, porque él me iba explicando. Y me parece que está bueno que yo no lo conozca, porque debe haber mucha gente que no lo conoce tan bien. ¿Vos creés? Yo creo que no, porque, por ejemplo, las canciones de Palito Ortega las canta todo el mundo. Bueno, si me dejás terminar, te vas a enterar lo que te quiero decir. A ver, contá. Yo no lo conozco, y sin embargo, para mí fue una fiesta, y descubrí, mientras cantaba las canciones, que sí las conocía. ¿Viste? Claro, claro, mi amor. Lamento no conocerlas, pero las canciones las conocía, y me gustó. Diciéndome que son de la época del 60, están vestidos para la ocasión, lo que hicieron estuvo perfecto, y yo me divertí mucho. Pero habrá sido a muchos boliches donde se toca el camaleón, y se tocan todas estas canciones. El trencito es muy boliche. Trencito es el trencito. La verdad que no, pero me gustó igual. Bueno, yo te llevo, Karina. No la vas a comenzar. Voto secreto.